Somos Polo con ustedes señas y señores, Eruca Sativa. Somos Polvita. Siente el calor que sienten los que brillan, Pero hay en mí una pena que aniquila. Es el velo del pasado, Y tu volanza al costado. Hice cambiar el rumbo del viento, Tal vez sorteé mi suerte sin el corazón. Si ves mi risa ya no te detengas, Soy la mitad de lo que fui. Somos Polvo en el tiempo, La ceniza, Un incendio. Como gotas, como claves, Como el néctar de tus males. ¡Gracias! Somos Polvo en el tiempo, La ceniza, Un incendio. Un disparo en el aire Al intento de olvidarte ¡Bravo! ¡Gracias!